Música Antes de salir a correr estaba viendo las, que siempre lo admiro a diario, las estadísticas de Spotify Te mandan todos los días las escuchas que hiciste el día anterior, el número de oyentes, los países en los que te escuchan Y ayer le metisteis un empujón muy fino, eh Voy a poner aquí, a ver como se da la vuelta esto Esto es de ayer, esto es la evolución del... oyentes Y esto es de ayer Streams, lo mismo 8200 Te da las estadísticas de todo, muy detalladas Los países en los que más te escuchan Estados Unidos y México, top Y España en el 7 Bueno, no está mal, no está mal Pero hay un montón de países Y luego te lo da por ciudades, por capitales Está muy bien, Madrid el séptimo también Así que está muy guay Hoy me tocan 12 kilómetros a 5.20 Y no tengo el cuerpo pajota, eh ¿Qué estás tomando el sol, Pipa? Uy, qué bien Estás tomando el sol Mañana vamos a correr otra vez ¿Quieres? Claro Vamos a correr mañana 8 kilómetros ¿Qué te parece? 12 kilómetros He hecho el 5.29 Me ha costado un poco Hoy me dolía un poco la cabeza Pero los días que estoy jodido Le meto más zurre Me he desgratado un poco Aunque está todo lleno de fuentes Pero se me ha olvidado la cantimplora Lo que más me he dado cuenta Es lo que afecta el cambio de alimentación Que ha sido progresivo en estos meses Primero me quite la comida basura Los fritos, así, las grasas La bollería, todo eso El alcohol Tomamos solo alguna cerveza de vez en cuando Luego el azúcar Tomar café sin azúcar Te acostumbras Y ahora lo que sí que he notado un montón Es que ha aumentado como un 70-80% El consumo de fruta Por ejemplo, ahora quiero llegar a casa Y no me apetece un hamburguesaca Me apetece un kaki O dos kakis O cinco o diez kakis Me he hecho adicto al kaki y a la chirimoya Y luego en carrera Aún no he empezado con los geles Porque el cuerpo no estaba acostumbrado A correr y a comer Estoy tomando bátiles En las distancias de 20 kilómetros A partir de 15 a 50 minutos Lo chupo un poco Y luego lo mastico y lo trago Y no me está resultando nada fácil Y más que nada la alimentación Lo noto no solo en la carrera Sino también en mi estado anímico Porque antes siempre tenía como un peso encima No sé explicarlo muy bien Una especie de pereza constante Que tenía que vencer Y ahora voy en modo automático todo el día Lo cual está muy bien El próximo paso es intentar quitar la cafeína A ver si lo consigo No sé si lo conseguí Porque el café sí que soy algo adicto Ahora tengo que volver Comer Y volver al álbum navideño Que me está costando la vida De verdad, eh Por favor me gustaría que lo escucharéis A ver qué os parece Es piano, es toda música de piano Y sale el 14 de diciembre Os pondré un enlace O si estáis viendo los Stone Stories Un swipe up de estos O en la descripción Lo pondré el lunes me parece Luego el algoritmo Se lo enseña a personas Que escuchan música similar Entonces lo que hace eso Es que me ayuda a crecer a mí Como músico Como artista En la plataforma de Spotify Que es ahora mismo La líder en streaming Luego cada vez que tú escuchas una canción A ti no te cuesta nada Pero aunque sea una cantidad pequeña Por streaming Spotify me paga a mí Simplemente escuchando mi música Me estás ayudando Aunque tengas la versión gratuita De Spotify Lo cual está muy guay Y nada, hasta la próxima 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 Y nada, hasta la próxima